Tu amiga te dice que tiene siete monedas en su mano, solo centavos, monedas de 10 y 25 centavos. Si adivinas cuántos de cada tipo de dinero que tiene, te los dará. Si adivinas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que, estarás en lo correcto? Primero determinaremos el número total de resultados posibles, utilizando el método de conteo de estrellas y barras. Y luego determinaremos la probabilidad de que adivine al azar correcto. Para empezar, porque hay siete monedas de tipo desconocido, tenemos siete estrellas, o podemos digamos que tenemos siete monedas indistinguibles. Y porque las monedas deben ser centavos, monedas de 5, 10 o 25 centavos, hay cuatro distinguibles o cuatro posibles monedas. Y, por lo tanto, tenemos tres barras. El número de barras siempre es uno menos que el número de elementos distinguibles, o en este caso, el número de monedas distinguibles. Y vamos a. Usa P para monedas de un centavo, N para monedas de 5 centavos, D para monedas de 10 y Q para monedas de 25 centavos. Desde aquí cada vez que formamos una cadena de longitud 10 con siete estrellas y tres barras, representa un posible resultado para los siete monedas. Veamos tres ejemplos. Siempre empezamos con centavos, y para las primeras estrellas y gráfico de barras, comenzamos con una estrella. Y por lo tanto, una de las monedas es un centavo. Luego tenemos un bar, lo que significa que cambiamos de centavos a monedas de 5 centavos. Y luego, tenemos dos estrellas, lo que indica que tienen dos monedas de 5 centavos. Y luego, tenemos otro bar, y por lo tanto, cambiamos de monedas de 5 centavos a 10 centavos. Y luego, tenemos dos estrellas, lo que indica que tenemos dos monedas de 10 centavos. Luego tenemos otro bar, que indica que cambiamos de monedas de 10 a 25 centavos. Y entonces tenemos dos estrellas, lo que indica que tenemos dos cuartos. Así que un resultado posible es un centavo, dos monedas de cinco centavos, dos de diez centavos y dos cuartos. En el siguiente gráfico de estrellas y barras comienza con una barra, lo que indica que cambiamos de centavos a monedas de cinco centavos. Y luego, tenemos dos estrellas, lo que indica que tenemos dos monedas de cinco centavos. Y luego tenemos una barra, y por lo tanto, cambiamos de monedas de cinco a diez centavos. Tenemos una estrella y, por lo tanto, tenemos una moneda de diez centavos. Luego tenemos otra barra, que indica que cambiar de monedas de diez a veinticinco centavos y luego tenemos cuatro estrellas, lo que indica que tenemos cuatro cuartos. Y para un ejemplo más, comenzamos con la, esta, y por lo tanto tenemos un centavo, y luego, tenemos un bar y, por lo tanto, cambiamos de él, centavos a monedas de 5 centavos, y luego, tenemos 3 estrellas, lo que indica que tenemos 3 monedas de 5 centavos, tenemos otro, bar, lo que indica que cambiamos de monedas de 5 a 10 centavos, y luego, tenemos 3 estrellas, que indican que, tengo 3 monedas de 10 centavos, y luego, tenemos una barra más, lo que indica que cambiamos de monedas de 10 a 25 centavos, pero, no hay más estrellas y, por lo tanto, estamos, hecho. Por lo tanto, el número total de resultados es igual al número de cadenas que podemos formar con 7 estrellas y 3 barras, que es igual a la suma de estas estrellas y barras elige el número de barras, que en este caso es 10, elige 3. Y esto no debería sorprendernos demasiado. Si pensamos en esto en términos de cadenas de bits, donde las estrellas son ceros y las barras son unas, el número de cadenas de bits de longitud 10 con 3 1 son 10, elige 3. Así que 10 elegir 3 es igual a 10 factorial dividido por el producto de 10 menos 3 factoriales y 3 factoriales. Que es igual a 10 factoriales divididos por el producto de 7 factoriales y 3 factoriales. Vamos a simplificar a mano. Vamos a ampliar 10 factoriales hasta llegar a 7 factoriales. 10 factoriales es igual a 10 por 9 8 veces 7 factoriales, lo dividiré por 7 factoriales, y luego 3 factoriales 3 veces 2 veces 1. Simplificando 7 factoriales divididos por en sí mismo se simplifica a 1. 8 y 2 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 4 de 2 en 8. 9 y 3 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 de cada 3 y 3 de 9. Nos queda 10 veces 3 veces 4, que es 120. Hay un total de 120 resultados posibles. Por lo tanto, la probabilidad de que adivine como muchos de cada tipo de moneda que tiene correctamente de una suposición aleatoria es una oportunidad de 120, o la probabilidad es 1 120. Así que la probabilidad de que ganes las monedas es 1 120. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias por ver el video.